Vamos a seguir con Super Busturía, vamos ahora a la invitación Que es donde está la famosa manito esa Mitch Corner Todos sabemos que es el puto Carmen, ¿verdad? Security Y después de eso voy a pasitas ¿Necesitan llegar a algún sitio rápido nuevo? Rápido nuevo No voy a viajar rápido aquí, hija de puta No hay Salgamos de aquí La mano Pues la mano es Carmen, sale en la serie Siempre fue la mano Hasta luego La mano es Carmen ¿A qué es un hábito? South Park, Leif, no mames Vamos Vamos a la caja de juguetes Tela de araña A ver Vamos Encontrémonos con Mitch Corner Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué quiere la puta manito? Soda Popa Estoy en el histórico Soda Popa ¿Dónde está? ¿Dónde está Stick? Ok Soda Popa La casa de Kenny Oh, mira Es su papá Ven, gatito, gatito Oye, eres el chico pedorro de la televisión Nos tomamos una foto Espero que esté la mamá también Se llama Cornick Carajo, me alegra que esto terminó Dijo Ey, gatito, gatito ¿Acaso habrá un gato por aquí? Mira que está What? Dos Y bien, pequeños y cual Para adentro ¡Hasta luego! Ok, acá tiene que ver algo Con la refri Creo que es la parte de arriba Yep Frasco de vida Artefacto 100 Ok Eso me va a servir creo Ah, solamente aquí, cabrón Aumento 7000 A ver, hablemos con estos Consíguete uno Seguro que una selfie irritaría al celoso de mi marido ¿La tomamos? Acá con la mamá de Kenny Señora McCormick Listo Desbloqueadísimo Bien hecho, chico Te buscaré en el Instagram Después que cargue el teléfono unos minutos Ok Creo que hubo un cuarto que no podía entrar ¿Será este? Llaves Llave del garaje de Kenny Ok, nice No hay nada por aquí Vamos a ver Supongo que yo no puedo entrar acá ¿No? Está bloqueado Ah, no Sí puedo, mira Dios mío Encontraste mi muñeca Gracias Tomemos una foto Karen McCormick Listo Gracias, nuevo Quiero ver lo de la llave que tengo ¡Ajá! ¡Ajá! Receta Ok Bus Brisa ligera De momento De chicos Me falta solamente ya Una imagen De ya hoy Ah, perdón Dos Supongo que tiene que ser los legos ¿Verdad? ¿Dónde está el maldito gato? Tiene que ser en la parte de los legos A ver Kenny Nada bueno por aquí Ahí hay ya un cofrecillo ahí hasta atrás Pero No puedo sacarlo Aguanta Heridas y caracterizadas Bien, carajo No hay nada Sulta popa No ¿Pueden venir aquí con viaje rápido? ¿O no? Recién Listo, oráculo Encontraste todas las estaciones Prepárate para una comodidad increíble Vite Vite Arad Rápido a donde sea Hagámoslo ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ja! ¡Bien! ¡Decimos! 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 Quiero ver aquí ¿What? ¡Listo para que! ¡Wow! ¡Ah, ya! ¡Eres muy bueno con eso! Gracias, señor cometa ¡Un gato! ¡Hace un poco de frío aquí arriba! ¡Ojalá mi traje tuviera mangas! ¡El último gato, men! ¡Flor del gran gay! Creo que es el último gato ya Ok ¡Cielos! ¡Estamos bien alto! ¿Todo listo? ¡Ra! ¡Ja! ¡Ahora todo mi traje apesta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ve a mi casa desde aquí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Ja! ¡Sí! ¡Buena! ¡Hasta luego! Viento divino ¡Freedom Pulse! ¡What! ¡No me dieron nada! ¿Qué pasó? ¿No sale ahora lo que estoy ganando? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Te metíamos que por aquí. Qué raro esto, pensé que estaba por aquí el puto de la manito pajera esa. A ver, soda popa, ¿crees? ¿Dónde está este güey? Tú se tiene lo que necesitas. ¡Genial! Ok, ¿dónde estás, vieja? Según deberías estar tú por acá, pero no te encuentro. Voy a investigar bien afuera, a ver, lo bueno es que ya desbloqueamos aquí este camino. No creo que esté salvo. Pues aquí estaba, mira. Lo bueno es que encontré el gato. Buscas respuestas. El señor Connor envía sus saludos. Quería venir, pero es un hombre muy ocupado. Dijo que tu madre pasó por una tragedia terrible. Es extraño como unos pocos instantes de nuestras vidas pueden cambiarnos, ¿eh? Y ahora un grupo de asesinos conocidos como el servicio de Ninja City se encargará de ti. City Ninja Service. Sabes qué hacer cuando termines. Olvidarte para tarde. Después de que termines. No, 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 no. Si contratar el servicio de Ninja City, pagar por adelantarlo. Eso dice el sitio web. No suenas japonés. En serio son ninjas de verdad. Sí, sí, yo soy ninja. Mira mi puto ojo. Vamos, vamos, chicas. Vamos en el servicio de Ninja City. Haz el trabajo. Mira mi puto ojo. Ya, hola. Somos Ninja City. Me temo que nos pagaron para asesinarse. Lo que quiere decir es que tenemos que hacerlo. A menos que nos pague para no hacerlo. Cinco mil dólares. ¿Pagar cinco mil? Bueno, entonces si no quiere pagar el sobor lo tendremos que matar. ¡Prepárense para el combate urbano! Por favor, prepárense para la auténtica acción, Shinobi, por favor. Ninja Action Junbi. Son unos pendejos. ¡Ay, qué onda! ¡Sofra los relámpagos! ¡Pelea como un maldito mongol! Jajajajajajajajajajajajaja Oh la laughed, mi madre. Un tarado, mi madre. ¡E Pataje! Au. ¡Ay, leegól! ¡Eso es lo que me gustó! Amadas noticias villanos, ¡ahora soy buena! ¡Tiene suerte! Es muy difícil confiarle a un auténtico ninja. ¡Alguien se han enterrado, papá! ¡Au! ¿Dónde están esos niños así de mierda para defenderme? ¡No, ¡alguien! ¿Vale? Lunja de Tuesday es mayor chino ¡No, mamá en kleinen ... ¡No, ¿verdad? ¡No, voy al director de las playeras deустomo! ¡Gracias! ¡Aquí ya! ¡Franque, Juan! Me gusta el poder de Twi... de Twi... de Twi... ¿Eh? Twi... ¿Eh? ¡Está muy bueno! Se chinga varios y no se retrocuta ¡Prepárate para tu perdición! Hablando coreano ¡Cálculos vectoriales listos! ¡Secuencia de ataque iniciada! ¡Tornado tope! ¡No tomas! ¡Ninja Instinct's Awakened! ¡Que ver el ulti, eh! ¡Sí! ¡Vamos a lograrlo! ¡Ay, mierda! ¡The Predator finds... ¡El Minitro destruido! ¡¿What?! ¡Jaja, el café! ¡Prepárense para el Caos Máximo! ¡Prepárense para el Caos Máximo! ¡Prepárense para el Caos Máximo! Los ninjas atacaron a él ¡A la mierda! ¡Trajo otro! ¡Están muy fuertes a putos ninjas, eh! ¡Mi cuerpo es fuerte! ¡Un lógico, aunque desafortunado fin para los que se oponen a los amigos de la libertad! ¡Ninja es una buena idea! ¡Supu ninja, ¡prende está! ¡Sucho! ¡Wonder Twink! ¡Sucho! ¡Wonder Twink! ¡Qué quiero y alado! ¡Ach... ¡Achiania! ¡Recuerda este día! ¡Porque será el día en que mueras! ¡Achiania! 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 ¡ ¡Mountain! Listo Voy a meter el ulti de Tupperware, si me deja Inicia la mejora a Robo Tupper número 3 A ver Esto es muy bueno ¡A la mierda! ¡Jajajaja! ¡Ah, chiruje! no Mete puro pueta? the eye of the stone KRIPTO! Es mi turno! ¡Está mal esto! ¡Ahí voy! ¡Abran paso! ¡Agresor neutralizado! Ahora va a tocar a mí. ¡Ah! ¡Chicharu Teri, ¿ne? ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, men! ¡Sí, chicos! ¡Listo para iniciar lo mejor de Robo Tupper! ¡Muy OP ese puto ninja, eh! ¡Muy OP ese puto ninja, eh! ¡Muy OP este boss, eh! ¡Muy OP, demasiado OP! ¡Muy OP! ¡Muy OP! ¡Muy OP! ¡Muy OP! ¡Muy OP! ¡Demonstrate NINJA TECNIC! ¡Ay, no mames! ¿Y moco otro más? ¡Sí, todavía se llevaba! ¡Mucho tu madre! ¡Sistema de búsqueda de objetivos de línea! ¡Gabiemos! ¡Ay! ¡Proteguad a los inocentes! ¡Defendió la ley! ¡Alquilar Torrado Tapper! ya van a chingar ese wey si le puedo ganar victoria, muy bien, ¿ahora qué? le ganamos a los ninjas bien carajo siente experiencia es tan difícil encontrarle a una buena niña hoy en día déjame investigar aquí y también tendría que ir a la casa de Big Gay Al mira que es esto ¿te acuerdas del sistema Dagobah? oh si me acuerdo, me encantó eso ¿te acuerdas de Cell y Alpha 5? ah si, me acuerdo oh, me acuerdo ¿no hay nada más? ah, ¿se acuerdan? estoy viendo como salir de aquí pero oh, está acá el pendejo pues listos lo que podría hacer es irme a la casa del J de Al la casa de Big Gay Al ok ok porque no habla no me habla Karman ninguno y ninguno de los amigos de Libertad nuevo, es hora de probar tu valor marqué la ubicación de la misión en tu mapa los amigos de la Libertad estarán esperando reúne con los amigos de la Libertad en el hogar de ancianos de South Park el que quiere irme a la casa del Big Gay Al no puedo subir por allá ¿no? mierda ¿por qué no puedo salir por aquí huevón? ¡Ninja! 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 bueno ninjas coreanos percibo que viene un montón de caos pues para mi mejor siempre que los ninjas voy a hacer la referencia ¡ah! ¡oh, gracias a Dios! ¡ah! ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¡ah! Ah, carajo, invocó a otro, wey. Estoy seguro de que es mi turno, compañeros. ¡Toma esto! ¡Ese fue un tornado tupper de clase 5! ¡Estoy arriba! ¡Arriba! ¡Tengo el indicado! ¡Te tengo! ¡Verga! ¡Verga! ¡Tengo el martillo listo para llenar de causa a todo el que me desafíe! ¡Me van a chingar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me he le te asalto un poquito para llenar de máximo, eh. ¡Es la tormenta de mierda! ¡Perfecto, oráculo! ¡Aquí viene Tupperware! ¡Están listos! ¡Esa fue una paliza de punta! ¡Oh, chua! ¡No tienes merecido, idiota! Me gusta más Tui como Healer, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Esto se va a poner feo! ¡Seguro que no eres radioactivo, profesor! ¡No! ¡Adiós, ninjas! ¡Hola, amigos! ¡Eso fue súper genial! ¡Pum! ¡Una pelea más! ¡Una pelea más! ¡Con los ninjas! ¡No entenderé por qué esa hueva está cerrada, amigo! ¡Sesenta! ¡Quinientos cincuenta y siete! ¡Más sopes! ¡A ver, avanzamos! ¡Quiero ir a la casa del Joto de Almen! ¡Okey, de nuevo! ¡Parece que Twig y Craig acordaron en hacer algo de terapia juntos! ¡Okey! ¿Puedes venir a la escuela? ¡Gracias! 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 ¡Cá está su puta madre de lejos! ¡Oh, sí! ¡Tum, tum, tum! Adjetivo de la casa del Joto de Almen! ¡Ese justiciero anunció a todos algo en que creer! ¡Hm! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Zapat necesita más heroína Más heroína, no heroínas Oh, pues ya A ver... ¡Gracias! ¡Muchas gracias por salvar a mis gatitos de las garras de los de sexto! ¡Toma! ¡Acepta esta recompensa! ¡Es lo menos que puedo hacer! ¡Gracias! ¡Eres el mejor de todos los superhéroes! Conjunto de disfraz de Tractorista Quitanieve ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡Oh, claro que puedo tomar un selfie con mi pequeño héroe! ¡Ahora sí! ¡Pique! ¡Woohoo! ¡El gran gay al! ¡A ver! ¡Pinche traje que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Guantes de felino albino! ¡A la mierda! ¡Soy como una gatúbela, men! ¡La cagada! ¡Súper! ¡Gracias, cariño! ¡Pues recatamos a todos los gatos! ¡Ahora vamos con Tupperware! Creo que puedo hacer el viaje rápido ¡Espera! ¡Es el justiciero pedorro! Había una casa también que tenía que... ¡Aquí llega el caos! Lanzar el cuy ¡Te tengo pequeño! ¡Para adentro! ¡Yoohoo! ¡Hasta luego! ¡Uy! Sueño de terciopelo La falta una imagen de ya hoy Traje celeste Traje celeste La falta solamente uno Un dibujito Un dibujito ¡Eh, nuevo! ¿A dónde vamos? Vamos ¡Ahí tienes! Queremos hacer la una ya Vamos a la casa de los ancianos ¡Vamos! ¡Aquí viene el nuevo! ¡Ven conmigo! Muy bien, mamá Esta es una visión muy importante ¿Seguro que estás a la altura? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos de la libertad! ¡Estamos aquí por los servicios comunitarios! ¡Ay, maravilloso! ¡Miren! ¡Algunos de los niños del pueblo vinieron a cantar! ¡Me gusta tocar mis triángulos! ¡Mis triángulos! ¡No lo hacen! ¡Cuando triste estoy! ¡Me gusta que mis triángulos duelen! ¡Me alegra! ¡Y me hace sonreír! ¡Fuera del escenario! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta tocar mis triángulos! ¡Me gusta tocar mis triángulos! ¡Mi triángulos! ¡Lo hace! ¡Buuu! ¡Me gusta tocar mi mandolina! ¡Mi mandolina hace! ¡Cuando triste estoy! ¡Me gusta que mi mandolina suene! ¡Me alegra! ¡Y me hace sonreír! ¡Fuera del escenario! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta tocar mis mandolina! ¡Mi mandolina hacen! ¡Mi mandolina hacen! Me gusta tocar mi fiscorna, mi fiscorna lo hace. Cuando triste estoy, me gusta que mi fiscorna suene. Me alegra. ¡Oh, qué asco! ¡Eso es asqueroso! ¿Y me hace sonreír? ¡Esperen! ¡Ese es el niño! ¡El justiciero pedorro de las noticias! ¡Es el niño que se encarga de sacar la droga del pueblo! ¡Pero...! ¡El justiciero quiere llevarse nuestro percocet! Escapa de Shady a Chris. ¡Ah! ¡Son muchos ancianos enfadados! ¡Queda cuares! ¡Tenemos que llegar a la salida, amigos de la libertad! ¡He vuelto! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh, carajo! ¿Qué hace ahora? ¡Ella! ¡Chicos, buenas noticias! ¡Estoy protegido! ¡Bien, adiós! ¿No están felices de que esté en su equipo y no es su contra en algún giro macabro del destino? ¡Demasiada presión! ¡Reciban un choque! ¡Ay! ¡Me electrocuté! ¡No se me acerquen! ¡Que se les paran los pelos! ¡Y suficientemente! ¡Bien, adiós! ¡Solid! 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 Lamentalo de tu turno A la tierra me giraban El caos va por ustedes Ahora es mi turno Hay que avanzar a juego Más te vale que no arruines mi tarjeta de bingo Otro anciano a la mierda ¡Ah! ¡Ahí viene más! ¡Ay! ¡Oh, sí! Había olvidado cuánto me gustaba el castigo corporal ¡Ah! ¡Ahí viene más! ¡Ah! ¡Un frente de tormenta se está preparando! ¡Rayos de no alájago! ¡El clima torrencial se cobra otra víctima! ¡Ah! 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 Necesito mis pastillas con urgencia Butters Causen aumenta Vamos a avanzar aquí ¡Hala mierda! Los niños de hoy son tan vagos Mira ese, solo ahí tirado Ejecutando protocolos de combate Jajajaja, lo maté ¡Seremos más viejitos! Sí, nada, bueno de esta mamada, eh Uy, ya cagaron la torreta Ese es mi oráculo Es decir, nuestro oráculo Apuesto a que tus padres están muy orgullosos de ti Siguiendo los viejos... Tenemos más viejitos... No sé si tengo que escapar todos o porque uno basta nomás Tupperware, ¡actívate! ¡Gracias por tu cooperación! ¡Gracias por tu cooperación! ¡Gracias por tu cooperación! ¡Gracias por tu cooperación! ¡Ayudad! ¡Cambio en caliente! ¡Hola, escudo! ¡Lo hicimos! ¡Oh, escapamos! Ok, con que uno de mis amigos llegue ahí, ya está ya ¡Victoria! ¡Nivel 9! ¡Ay, mierda! ¿Hay más? ¿Había uno más? ¡Doc, arma misterión! Tuvimos algunos problemas, pero la misión está hecha ¡Buen trabajo todos! Nuevo, felicitaciones, eres oficialmente un miembro de los Amigos de la Libertad Puedes unirtenos esta noche en nuestra misión en la estación de policías Y terminamos que la policía esté bien gobernada por quien sea que esté controlando el crimen en el pueblo ¡Es verdad! Creemos que encontraremos las respuestas de lo que está pasando ahí ¡Bienvenido al equipo, amigo! ¡Nos vemos esta noche! ¡No lo digas a nadie que vamos a la estación de policía! Justo tengo una misión que entregar a la estación de policía, ¿eh? ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso fue asombroso nuevo! ¡Atención, cun amigos! ¡Reportense a la guarida del cun! ¡Sabemos lo que los Amigos de la Libertad saben! ¡Cun amigos a la guarida del cun! ¡Buen trabajo, maestro pedorros! ¡Artefactos! ¡Más poder! ¡Seiscientos! ¡No mames! ¡Estoy muy OP, cabrón! ¡Estoy muy OP, huevón! ¡Estoy muy poderoso! ¡Estoy muy poderoso! ¡Estoy muy poderoso! ¡Estoy muy poderosos! Así que ¡voy a dejar esta parte para Youtube aquí... ¡Aquí! ... ¡A la verga, men! ¡Yeeeeeees! Así que chido, ¿eh?